Y en primer plano, esta noche el cantante español Rafael prepara otro concierto aquí en Miami que se llama como su disco, Mi Gran Noche. Bueno Marlene González, lo entrado y estoy, esas fueron sus declaraciones. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Esta noche en primer plano es Mi Gran Noche también, porque estoy junto a Rafael de España y del mundo. Bienvenido a Miami. Bien hallados todos, un placer estar contigo de nuevo, después de 11 años. 11 años que no te entrevistaba, no tenía el placer, pero ya estás aquí. Maravilloso corazón, maravilloso. ¿Qué podemos esperar en esa gran noche de Rafael en Miami? Pues mi deseo más ferviente es que el público salga maravillado y enloquecido deseando volver otra vez. Ese siempre es un truco mío. Es el truco, bueno el arte tuyo, que será el 31 de mayo aquí en Miami. 54 años de carrera de Rafael, ¿te parece mucho que sean 54 años? No, a mí se me ha pasado rapidísimo. Este título de Mi Gran Noche de la Gira también, por supuesto, es el título de tu disco Mi Gran Noche y aquí que puede encontrar el público. Va a encontrar, yo con este disco empecé a regravarme toda mi historia musical, porque yo en vez de remasterizar las canciones antiguas, como puedo, porque estoy en condiciones de hacerlo, estoy regrabándolas de nuevo. Que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé... Me da mucha alegría verte tan perfectamente bien de salud. La anterior vez que te entrevisté acababas de tener tu trasplante. ¿Cómo te cambió la perspectiva de vida después de eso? Bueno, no se puede explicar, no se puede explicar. Porque como me dice una persona muy importante, no puedo decir el nombre porque no lo veo, pero me dice tú, es que tú juegas con ventaja, porque tú tienes la fuerza y la ilusión y todo eso de un chico de 25 años y sin embargo, tu mentalidad es de nuestra edad, entonces tú juegas con ventaja. En Cuba, mi país, la gente te adora. ¿Alguna vez quisieras ir a cantar a mi país? Yo quisiera, claro que quisiera. Pero hasta ahora no se ha dado. Pero claro que quisiera. ¿Eres consciente de cuánto te quiere la gente allá? Soy muy consciente porque además me escriben muchísimo, muchísimo. ¿Algún día? Seguro que algún día.